¿Cómo que pica? ¿Pica? Si ese es compatible, perfecto ¡Ah! ¡Qué sorprendido! De Pokémon Company El mejor juego... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué me estás diciendo, Meowth? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que los patrocinadores de tu programa son los siguientes y no aparece nadie? Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En lo que viene siendo un capítulo y yo, ahora sí que me apetecía bajar un poco de volumen esto, porque esto tampoco parece esto una discoteca, ¿no? El mejor juego de Pokémon, el mejor juego de Gamecube, el mejor juego de la generación. Este juego creo que fue, corregirme si me equivoco candidato a GOTY a mejor juego de Shooter de 2003. Este juego es yo no soy como nadie ha subido una serie de este juegazo Es una pasada Es una pasada Nuevo juego Vamos a echar aquí una partida ¿No? Aquí a Pokémon Channel ¿No? Este maravilloso juego que tengo por aquí en físico, no sé dónde estáis No alcanzo ahora a cogerlo Ahí lo tengo, que me acuerdo perfectamente Hoy es 29 de enero ¿Es correcto? Pues efectivamente Has dado en el clavo Has dado en el clavo Pues nada, pues eso Que me apetecía traer un poco No sé Nos estaba configurando un poco el emulador de Gamecube Digo, ¿qué juego puedo traer así como para hacer Pues Qué mejor juego que Pokémon Channel, ¿no? Y además que se ve así como O sea, se ve bien O sea, se ve bien Lo único que me facilita son las tres Pokéballs que hay aquí Que esto no sé Esto creo que es del juego Pero bueno Por ahí no pasa nada Y el sonido va un poco raro también ¿O no? No creo que el sonido va bien Y esta es la historia La historia es Un Pikachu que vive solo Y para que no se aburra Para que no muera en el aburrimiento Pues le regalan Pues una televisión Pues 4K nativos De la época Y aquí tenemos Aquí empezamos Y aquí nos viene Aquí sale El profesor Oak Mítico Ah, parece que ya te has Ya te has llegado el televisor Ya has puesto el fruto de Pokémon Channel Pokémon Channel Quiere darte esta televisión de regalos Qué regalos Hacía antiguamente Nintendo Con lo del club Nintendo ¿Cómo se ha parecido eso? Pokémon Channel Es una emisora especializada En programas para Pokémon Te hemos elegido Como espectador de prueba Un espectador de prueba O sea, somos una mierda Para Nintendo Pero nos regala Una televisión Así que nada Pues eso Eh, Rufo No, Rufo no me llamo yo Rufo Eh Voy a ponerme bien Voy a ponerme Ahí La sensibilidad Está como demasiado fuerte No ¿Por qué no? No, no, no Que me quiero poner La ¿Por qué no me deja ponérmela? ¿Por qué no funciona el mando? Eh Debes escribir tu nombre primero Vale, no es que vaya mal Es que directamente Está mal configurado esto Y me reconoce esto Pues Ancora ¿Veis? Ahí No tengo la de esta puesta Ancora Tengo que tener ahí Le he puesto la Hala Le damos la de Ancora, ¿no? F Sí Ese soy Ay, Dios mío El primer programa Que les voy a transmitir Son los dibujos De los pichos Yo me acuerdo Que tenía como una serie De anime Y toda la leche O sea, este juego Canal dibujos Me encanta Que no os esperabéis esto, eh Aquí la gente subiendo Monster Hunter Y Dragon Ball Fighters De Mierda De juegos Los clásicos De verdad Son los que realmente Importan Llevo mucho tiempo Esperando esto, chicos Y dentro de 24 horas El sueño de Meowth Por fin se hará realidad Que recuerdos, tío Como ya sabréis Son los hermanos pichos Conocidos A nivel mundial Y aparecerán En su misterio La vida Es un festín Con amigos Yo como tengo la suerte No traer amigos Es que peculiar Es su forma De ser Esto en la época ¿Cómo era, Dios mío? Qué enjuve Qué consolón Qué consolón No saben Lo que el nuevo día Les traerá Seguro es Que buenos tiempos Vendrán Ay Es mucho Pichu Pichu Los llaman así Pichu Pichu Te harán sonreír Como siempre Las cosas salen bien Incluso A los amigos Discutiendo Se ve Hay gameplay Esto es una introducción Que hay No preocuparse Lo que pasa es que La estoy dejando Porque me traen Muchos recuerdos Yo esto juego Madre mía Madre mía El Pokémon Shanner Es una pasada Podrías dibujar Y todo Y volver a su lugar Pichu Junto a Pichu Va mejor No Verás Que timazo Tío Que timazo Al lado Pues encajan Como Hermano y hermano Pichu Junto a Pichu Va mejor Oh yeah Pichu Junto a Pichu Siempre Bueno igual No se A ver Es que no me va a dejar pasarlo No me deja pasarlo No dura mucho Es cortito Smooshun está muy alterado Dice que los Pokémon Llevan pequeñas tarjetas Y todas tienen forma De luna creciente De luna creciente Eso es una luna creciente Y eso es una luna cayente Debe de ser algo muy interesante Y por eso los demás Pokémon Quieren verlo por sí mismos ¿Eso me ha suena a Mario Odyssey o? Smooshun 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 ¿Qué estará tramando Meowth? Una manzana No eso Era en forma de frutas creo Eso era una manzana ¿no? Aquí hace Haciendo las conexiones ¿No? De Europa para el mundo Y directo al corazón La panda Toda la panda Se encuentran con un Aipon Y un Esmirgle Quizá ellos puedan darles Algunas respuestas Este juego Me estoy dando cuenta ahora Fíjate después de los años Salió cuando Pokémon Rubí Pokémon Zafiro Con la tercera generación Pero en esta serie De 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 capítulos De estos De dibujos No aparece ningún Pokémon De tercera generación Solo de primera y de segunda Por lo tanto Empezaron el desarrollo Del juego Con la segunda generación Solo Hicieron estos capítulos De prueba Y luego pues los metieron Ahí en el juego Como que no quieren la cosa Ahí una fresa Un racimo uvas En la frutería A ver si A ver si Igual esto Esa larga aquí A veinte minutazos Tú Si no pues ya lo cortaré De igual Porque lo que quiero Es traer un poco De lo que es el fondo Del juego Un reloj Continuará Ah mira Pues justo Los pichus Y luego te van dando Mientras vas avanzando De la historia del juego Te van dando pues Capítulos Y puedes seguir viendo capítulos Es un juego para críos Pero yo tengo 24 años ¿Qué te han parecido Los dibujos? Me parece que El momento de aprender Enviar informes Tienes que enviar informes A través del canal de informes No me interesa Si, si Eso ya sé No me Que si Pero lo que quiero es Empezar a jugar Porque es que Este juego Es que podría salir fuera Eh No Ahí Encender canal dibujos Ah y aquí puedo cambiar Canal de informes Ah y luego me van dando Vale, vale Todavía no lo tengo Eh Canal de informes ¿Qué quiere este? Informe Este es el canal de informes Coloca La palabra informe Bah Lo hacemos rápido Así como que no Quieren la cosa Si Cógeme Cógeme la La memoria Coge Que ahí está Y Esta es que si ¿Qué ha sido Que ha sido ese grito Porque la televisión Escucha lo que hay Detrás O sea lo que ocurre Vale Apagamos la televisión No ¿Cómo se apaga? Ahí Bien Se ha apagado la televisión Te dan como un logro Coloca Sobre la pantalla Pulsa B Vale Echa un vistazo A tu alrededor Con la mano Puedes encontrar algo Pues mira Aquí tenemos Aquí Sucker Aquí Es la habitación Aquí 4K Luego vas poniendo Poster Vas decorando un poco También la habitación Ahí a tu gusto Estas son las diferentes Zonas No puedo verlo De donde vino Ese ruido No puedo abrir Esto tampoco No puedo Esto tampoco Oh Abrir Oh ¿Y qué hace esta gente aquí? Se asustan todos Menos Pikachu Es un Pikachu Pero no es nada habitual Ver un Pikachu salvaje Es que a mi se me cuela Una rata en casa Y no se me ocurre Saludarla En este juego No se capturan Pokémon Te haces amigos De los Pokémon Entonces tú vas saliendo Este Pikachu Es como que Le gustas Y se queda contigo En casa Entonces le vas cuidando Y le vas pues eso Le sacas de paseo Conoce a otros Pokémon Se relaciona con otros Pokémon Entra Me acuerdo que había como una cueva Que podías entrar a la cueva Y podía Podía usar ataques Es una pasada Este juego es una pasada Como para los críos O sea Pero para críos Pues ya te digo 3, 4, 5 años Si lo van a pasar Pipa No sé que me ha dicho Que haga Le podía acariciar Me acuerdo Pulsa Start Para abrir el Pokéblock Vale Estas son mis notas Visto Me han dado 20 de dinero Para comprar cosas Canales de Canales de pago Ya basta de explicaciones O sea si es verdad Llamar Le puedo acariciar Mira que mono Yo puedo acariciar A Pikachu Que guay No puedo salir A la calle Para que veáis un poco Porque esto es lo de los informes Canal noticias Este me acuerdo que era Salía Saida Que es verdad Salía Saida Que aquí Boletín informativo Pokémon Entrevista Del invitado especial Miau Voy tras la noticia Las apariencias engañan Soy un tipo roca En serio No miento Y a todo por culo Me encanta Tiene más canales Hay un canal Tienda La tienda Squirtle Y aquí ¿Era el escuadrón Squirtle? No me muero Si era Que bueno Que bueno La teletienda Hoy tenemos un montón de ganas Estos artículos De la pera Square Una carpeta Es ideal para tener Todo guardado No sé qué De aquí Pues eso Vas comprando cosas En forma Con el mucho En un canal De hacer gimnasia Como el WeFit Pues igual Tenías que ir Haciendo los movimientos Tío Está muy guay Canal concurso Buah Este está guapísimo Concurso con Wobufet Y aquí Esto eran minijuegos Creo A ver No me acuerdo Es la hora De concursa Con Wobufet Aquí Nuestros concursantes Un charmante No sé qué Que era Que era la pera Este juego era la pera Y ya está Vamos a ver si podemos A Pikachu No le ha hecho gracia Que apagues la tele Pues que se vaya acostumbrando Porque aquí el que manda Soy yo ¿Podemos salir fuera? Sí Por aquí se va el jardín Os enseña un poco el exterior Y ya está Quiere seguir viendo la tele Bueno Venga Vamos a ver un poco más la tele Y coge La rata esta de mierda Y me cierra la puerta A mí En mi casa Y a seguir viendo la tele Pues sin más gente Pues esto ha sido Lo gameplay de hoy No quería que Un cuartillo de hora Pues echando aquí Un poco la risa Porque está Está muy bien Está muy bien Está muy bien Ah mira Esto creo que podemos ver Las diferentes zonas A las que podemos ir O sea Podemos salir A la playa Una cueva Montar una fiesta En la playa Ir a un bosque Hacer Y luego tienes misiones Para hacer Te van dando dinero Vas consiguiendo cosas O sea Es una pasa ¿Este juego? ¿Este juego? ¿Por qué? Es que no sé Pikachu se ha fijado En el armario Va a buscar ahí El armario Aquí Para aquí Se va a participar Para la parada de autobús Para viajar a los sitios Y tal Pues lo siento Pikachu Pero no Pikachu se ha enfadado Un poco Se enfurruña un poco Pero mira Yo la acaricio así Y mira Encender la tele Que no quiero ver la tele Lo he dicho gente Nos vemos en el siguiente video Esto ha sido todo por hoy Bueno A la noche tenemos Banjo-Kazooi Último capítulo Esa pelea final Contra Gruntilda Que he dicho Gruntilda Toda la serie Y es Grunti De Gruntilda Evidentemente Que nos vemos gente Chao Que nos vemos en el próximo video